Doctora en Humanidades, Directora Ejecutiva de la Maestría en Intervención en Poblaciones Vulnerables de la Universidad Austral. Vamos hacia una Argentina más envejecida. Doctora, buen día, soy Daniel, sea usted bienvenida a este primer contacto en Fénix La Rioja. Un gusto. Buenos días, Daniel, un gusto para mí. Muchas gracias. Por favor. ¿Hacia dónde vamos y por qué? Bueno, a ver, el proceso de envejecimiento es a nivel mundial, viene sucediéndose hace ya más de cuatro décadas y los organismos internacionales han venido trabajando en línea particularmente con este cambio inédito poblacional que tiene que ver fundamentalmente por el aumento de la esperanza de vida, o sea, mejoras en la salud, mejoras en el desarrollo científico a favor de poder tener más y mejores años en la vida, pero a la vez por la baja tasa de índices de nacimiento de los niños. Argentina, particularmente dentro de América Latina, está siendo potencialmente uno de los países más envejecidos de la región. Ajá, mire usted. Y por, digamos, ¿eso tiene que ver con la longevidad o hay otra cuestión? Me parece muy interesante poderlo plantear. Argentina tiene que ver por la longevidad prácticamente en todo el país, especialmente en las grandes urbes de Argentina, como es Capital Federal, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Son los países más envejecidos, tanto por la cúspide, o sea, por el vivir más años, como por la base, por la baja tasa de índice de nacimiento. Las demás provincias tienen que ver justamente por la baja de índice de nacimiento. O sea... Nacen menos hijos, cada vez nacen menos hijos y eso implica que además la gente vive más años. Bien, ¿y por qué uno no querría tener hijos? A ver, el tema puede ser bastante complejo para tocarlo de una manera, como una reacción directa, ¿no? Existen múltiples factores por los cuales hoy, por ejemplo, la tasa de nacimiento del primer hijo está mucho más elevada que lo que era hace unos años atrás. Hace 20 años atrás, el primer hijo estaba aproximadamente entre los primeros 20 y 25 años promedio, obviamente, en Argentina, y hoy está entre los 30 y 34, 33, 34, 35 años en las grandes urbes. ¿Mire usted? Eso implica, sí, que también la fertilidad de la mujer incide en la posibilidad también de tener más hijos. Qué interesante todo lo que está diciendo. Es decir, que si tienen hijos a una edad un poquito más avanzada, vaya, no vamos a hacer un exégesis de eso, pero vaya a saber uno por qué y perduramos más por longevidad y vamos hacia una Argentina, esto, vieja, entre comillas. Personalmente no me gusta decir vieja porque esto tiene que ver... Por eso lo encomice. No, sí, ya lo sé, ya lo sé y me da pie a poder explicarlo. Venimos de una cierta cultura edadista, sobre todo en los países occidentales en los cuales ser viejo puede llegar a ser como un material de descarte, ¿no? Llegar a una determinada edad a la persona mayor se la retira porque, bueno, ya no tiene mucho para hacer, ya no tiene para dar. Sobre todo en países como de alta productividad, donde el capital humano está más centrado en la producción que en los aportes que puede dar una persona mayor. Sin embargo, bueno, nosotros como países occidentales siempre pensamos en los países orientales como que se conserva el anciano mayor, el sabio, el que es venerado. En parte es cierto, pero en parte no. Lamentablemente en los países orientales son los países con mayor envejecimiento poblacional. Por ejemplo, hoy Japón tiene la tasa más alta de envejecimiento porque tiene una tasa de recambio poblacional de 0,8. Hoy el promedio de edad en Japón de esperanza de vida es entre los 110 y 120 años hoy en Japón. Sin embargo, las generaciones más jóvenes han adoptado, por temas de la globalización, conductas más occidentales. Con lo cual esto está cambiando aún en los países orientales. Sabemos que en los países orientales ha habido restricciones para tener hasta un hijo, ¿no? Sí, sí. Y no tanto, sí. De hecho en China pasa eso, ¿no es cierto? Corríjame. China, Corea, hoy en Japón se están implementando más políticas a favor de la familia. Que es algo que también, me preguntaba recién Daniel, ¿qué es lo que pasa? Sí, es verdad que la ventana que tiene hoy la mujer en Argentina de fertilidad es más pequeña. También tenemos, o sea, se accede a la posibilidad de tener hijos por otras vías. O sea, diseminaciones y esto puede de alguna manera prolongar la etapa fértil de la mujer. No siempre es accesible económicamente ni tampoco es accesible científicamente. Aunque sabemos que son muchas veces los experimentos y pocos los casos de logros, ¿no? Sí, sí. ¿Promedio de vida, doctora, acá en Argentina? Hoy en Argentina estamos alrededor de los 70 y pico, 80 años, pero se prevé que la generación que está naciendo hoy puede llegar a los 110 años. Supongo que debe ser un valor, usted como doctora lo debe haber estudiado o lo debe haber incorporado en alguna tesis, supongo. Sí, exactamente. El punto es este. Con los sueldos pauperizados, con lo diezmado que están todos los abuelos, calcule usted, y no la quiero poner en política partidista, pero ayer escuchamos sacar créditos, que los abuelos pueden sacar créditos cuando en realidad lo que le tendrían que dar es el 82% móvil, y San se acabó, y ya se termina el problema. Exactamente. Si yo gano bien, no necesito tomar crédito. A ver, el sistema económico argentino lamentablemente está quebrado, tanto para los mayores, con sus cajas jubilatorias, pensemos, yo no soy una experta en el tema de cajas jubilatorias, pero sepamos que para poder tener una caja sana se necesitan cuatro personas activas por cada jubilado. Exacto. Entonces, eso implicaría tener cajas de jubilación sanas, donde esto se dé generacionalmente con un recambio estable, en la cual sí, la persona mayor recuperaría, podría acceder a su 82% móvil. Correcto. Pero también para los jóvenes, porque preguntábamos por qué a los jóvenes hoy quizás no les interese tanto tener hijos o tan jóvenes. También la dificultad de los créditos hace que los jóvenes tarden en emanciparse. Buen punto. O tarden, y se les haga muy difícil poder pensar en su propio proyecto de vida, en formar una familia, en tener cierta independencia económica del hogar de sus padres, y si bien inciden también muchos estereotipos culturales para la emancipación del joven, bueno, es verdad que tampoco se les hace fácil para poder empezar a pensar en lo propio, ¿no? Exacto, en el nido familiar que vendría de antes, ¿no es cierto? De abuelos, bisabuelos, nuestros, que el nido era fundacional. Es decir, che, queremos tener nuestra casa. Hoy se tiene más placeres, más inmediato la cosa. Exactamente. Me parece. Qué lindo escucharla. Qué lindo escucharla. Muchas gracias. Qué lindo, la verdad. Dígame cuál es la provincia más joven, insisto con las comillas, y si usted lo tiene desagregado, y la provincia más longeva en cuanto a edad, si usted lo tiene también desagregado. Sí, no tengo las cifras en este momento a mano como para darles exactamente, porque inclusive todavía no tenemos los datos del último censo. Puedo hablar de estadísticas del censo anterior, del 2010. Bien. A ver, el tema del envejecimiento ha abarcado ya a toda Argentina. Sin embargo, La Rioja, con quien estoy hablando, era justamente una de las provincias que quizás no tenían los índices tan altos de longevidad o de envejecimiento que contaban con otras provincias. En este marco estaban las provincias centrales del norte, La Rioja, Catamarca, Corrientes. Entonces, eran las provincias con menos tasas de envejecimiento poblacional. La más envejecida hoy es Capital Federal. Lejos es el distrito que tiene la tasa más envejecida de la Argentina. Mirate. Por ejemplo, hasta hace 10, 15 años atrás, la Patagonia conservaba todavía índices mucho menos longevos en ese sentido, y sin embargo hoy día ha tomado la caracterización de todo el país. Claro. Doctora, además, y ya para finalizar, la verdad que escucharla usted es una canción de Cuna, sinceramente. Ay, por favor, gracias Daniel, un gusto para mí. Yo, si quiere, le miento, pero la verdad que hasta ahora no miento. Cuando era chico era bastante mentiroso. 120 años, Japón, me dijo, el promedio de vida. ¿Qué isla, vio que hay muchos, no sé, uno ve artículos en los diarios, en internet. Exactamente. ¿Qué isla es una isla que usted me dice, mire, si va a Papúa, qué sé yo, si va, no sé, a las Bahamas, hay una isla chiquitita donde ahí viven el promedio de vida, o la expectativa de vida son 130 años. En el planeta, ¿cuál es el lugar donde hay más longevidad y más alegría, si se puede decir, de los abuelos? A ver. Bueno, a ver. Tendríamos que definir dos aspectos. Si tengo tiempo, Daniel, lo voy a explicar. La verdad que, dele tranquila. Lo que se llaman las ciudades azules o las poblaciones azules en el mundo, son los espacios en el mundo donde hay mayores índices de longevidad. Y esto se da en Centroamérica, justamente, y también en zonas del sur de Grecia. Da la casualidad que en su gran mayoría tiene que ver con islas. Así que se ha informado muy bien, Daniel. Bueno, si usted me lo dice y me aprueba, doctora, yo ya soy, directamente no entro en mi casa hoy. Y lógico, en el Caribe o en las islas griegas, la pucha, ¿quién no viviría 150 años, doctora? Sí, y hay que pensar que viven de una manera como más autónoma y aislada de lo que implica a veces esta globalización, que tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es el lugar, disculpe, cuál es el lugar más traumático donde la gente, la expectativa de vida es menor, donde se vive poquito en tiempo? Lamentablemente, el país más pobre que tenemos son hoy y justamente Honduras, ¿no? Honduras. Y Haití, Haití también. Entonces, son países... ¿Cuál es la expectativa, doctora, de Honduras y Haití? En 60 años, 60 y pico de años. Ah, la flauta. Dios mío. Qué lindo escuchar esto para aprender. Son muy diezmados, ¿no? Muy diezmados. Pero bueno, esto, a ver, pensar en esto implica que nosotros a nivel país pensemos mucho en qué políticas o qué país nosotros queremos, ¿no? Cuando uno quiere a la patria, bueno, piensa qué podemos hacer, por un lado, para que nuestros mayores tengan mejor calidad de vida y que lleguen a la vida, como se suele decir, con más vida en los años que vivan, con calidad de vida en los años que tengan que vivir y también para que las generaciones más jóvenes quieran seguir viviendo en nuestro país. Porque hoy lo que reclama fundamentalmente el envejecimiento poblacional es recuperar la solidaridad intergeneracional, o sea, esto que naturalmente en tiempos no tan lejanos, pero de hace varias décadas atrás sucedía en Argentina, el cuidado por la familia, la relación intergeneracional donde se podía convivir tres generaciones y realmente valorar lo que cada una podía aportar, lamentablemente con todos los procesos de migración que estamos sufriendo, o con la pauperización que están viviendo muchos de nuestros ancianos, resulta realmente muy difícil de poder disfrutarlo como podía suceder hace unos años atrás. Ahora, esto implicará pensar en políticas públicas, políticas públicas que generen posibilidades de apoyo a los más vulnerables, y cuando hablo de los más vulnerables, hablo tanto de las personas mayores como de los niños. Y ahí me quedaría con un punto que quedó flotando, que es el tema de la felicidad. Si bien, bueno, tendríamos que definir qué entendemos por felicidad y empezar a evaluar las estadísticas que hay internacionales respecto de la felicidad y que siempre vamos a ir a los países nórdicos, que son los que presentan las tasas más altas de felicidad, yo les puedo decir algo, Daniel, que es muy importante y muy importante a nivel de nuestro país y para pensar en políticas públicas. Hay un correlato directo en cuanto a la percepción de felicidad de nuestros mayores y su nivel educativo. Esto es estadísticas en Argentina. A mayor nivel educativo, mayor percepción de felicidad de nuestros mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tenemos que cuidar de nuestros mayores y generarles un bienestar personal y un nivel de calidad de vida como se merecen, pero también pensar en nuestros niños y jóvenes que hoy no están siendo educados, que no están pudiendo tener un proyecto de vida, porque eso, dentro de 40, 50 años, vamos a tener cada vez personas mayores, pero más depresivas o con índices de malestar subjetivo. Y eso también es pensar a futuro, porque eso reclama que nos pongamos hoy a trabajar por todas nuestras generaciones, tanto por las más jóvenes como por los mayores y también por los adultos activos, porque va a ser a corto plazo nuestro futuro también. Exacto, porque si el chico no comió, en los primeros dos años no se desarrolló bien su cerebro, y si soy adolescente y me vivo drogando y vivo chupando, menos. Y después si soy una persona adulta y no puedo conseguir una casa, porque para conseguirla tengo que robar, porque nadie da crédito y te dan créditos a uva, que después son impagables, llego a vuelo destrozado, porque llego con todas las patologías, con los dientes rotos, porque comí carne dura, porque nunca me dieron los remedios, porque nunca me detectaron diabetes. Es decir, es una cadena, es una representación acabada de lo que somos como país. Por eso creo que estos temas tenemos que ponerlos sobre la mesa, porque reclama que pensemos en cómo se construye un país verdaderamente. Doctora... ...y las peleas que se puedan dar, creo que amerita que nos sentemos a pensar en el país que queremos. Porque más allá de los recursos materiales, naturalmente las personas necesitamos tener un propósito en la vida, un proyecto en la vida. Y eso implica que la persona pueda salir del hoy para poder pensarse a futuro. Y eso habla de lo que implica un bienestar psicológico saludable. La verdad, uno la escucha y cómo se nota la forma de comunicar, su forma de expresión. Es un placer escucharla. No participó en la última, le agradeciéndole infinitamente que esté con nosotros. No participó en ninguna, qué sé yo, como dicen, en ningún cuadro político. ¿Usted? No, no estoy. No. Se nota, se nota. No, no, no. Se nota. No, es que creo que la política no se hace desde los partidos, sino de pensar naturalmente lo que se espera de las políticas. Los partidos podrán llevarlo adelante. Lamentablemente no siempre están fuera del marco de los intereses particulares. Exacto. Pero sí se han ido realizando, he participado de algunos espacios de expertos hace unos años atrás donde estos temas se ponían sobre la mesa. Después a veces el día a día reclama que se tomen sobre todo los temas más urgentes. Que es verdad que es acuciante, pero también necesitamos de un país que se piense, que pensemos en Argentina, porque hoy Argentina verdaderamente nos duele. La verdad, doctora, haga de cuenta que la estamos aplaudiendo de esos aplausos cerrados y ojalá venga usted a abrir mentes acá un día. Ojalá, ojalá pueda venir a, no sé, la universidad. Porque uno hace notas a lo largo de su vida profesional, pero cuando uno encuentra a una invitada que lo sabe expresar, que lo contó de una manera que lo entendamos todos, realmente brillante, se nota su preparación y se nota su humanidad, doctora. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Para mí ha sido un verdadero gusto y sinceramente quedo a disposición para los temas que realmente me competan y que pueda acompañarlos. Gracias. Es un placer. Gracias a usted, querida doctora. María Dolores... Gracias. María Dolores Vimiede Vicente, doctora en Humanidades, nos dijo, tiró 155.000 títulos. Una maravilla de personas. Eminencia.